Voy a ser muy breve. Tres asuntos que quería comentarles. Están relacionados en el corto, en el medio y en el largo plazo. En el corto plazo está el tema electoral. Por cuestiones de trabajo estoy viajando a las provincias, mucho a Chubut, ahora vengo de Misiones. Parece otro país ahí, no está en discusión quién va a ganar. Se discute nada más que la cuestión provincial. Las grandes ciudades van a quedar más rápidamente para la victoria y algunas van a ser recuperadas, como Puerto Madryn, por ejemplo. Y así sucesivamente. Quiere decir que el sueño de la oposición, de ganar ocho provincias y de despojar al gobierno popular de ciudades, no se da, sino que al contrario, pierde Santa Fe, pierde Ushuaia, etc. O sea, se ganan nuevas ciudades. En el tema electoral la preocupación más grande que tenemos, sigo insistiendo con esto, es qué pasa con algunos votos populares que todavía se cuentan en las alforjas de Massa y de Macri. Si uno considera los 51 votos que tuvo Cristina y después 54, pero los 51, la primera vuelta del 11, hay 10% de los votos que no están hoy en el frente para la victoria y que están en otro lado. Están ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un proceso de conquista de algunos de esos electores, de muchos de esos electores, por otras variables, culturales, etc., etc., que hacen que se coloquen en una situación de votar en contra de ellos mismos. O sea, que hacen un voto casi suicidio, en contra de sus propios interés. Quiero decir con esto que este tipo de fuga que está habiendo del masivo, etc., en los últimos días previos a las elecciones, podría ser algo así como indicadores, porque tal que la candidatura de Bahía Blanca también, que se acuerda la semana pasada, etc., indicadores de que algo está sucediendo ahí abajo, en la base popular, que los conmociona y que les avisa que tienen que salirse de donde están. Ahora, esto, solo para terminar, como me coloco en el equipo de los optimistas, me hace sospechar de que puede ser que en estas tres semanas se produce un proceso, o los votantes piensan siempre en los últimos tiempos antes de votar, y se reconfigure el pensamiento de decir, bueno, al final de cuentas, ¿a quién voy a votar? ¿A quién me tengo que asegurar? Es el de la excepción. O sea, en la hipótesis de que podamos mejorar la elección en el Gran Buenos Aires, que es donde se perdieron esos votos, en el Conurbán. En otro lado, no, solo en el Conurbán. Ese es un punto en el plazo inmediato. En el medio plazo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un gobierno que significa la continuidad del proyecto, un liderazgo externo al gobierno, pero que es mayor que nada, una mayoría en el Senado, y también es una impronta muy importante en la Cámara de Diputados, el vicepresidente, todo eso ya lo ha dicho otras veces. Entonces, no significa nada estar diciendo que este país es un país presidencialista y todo ese tipo de cosas, si estamos frente a una situación histórica en que ese proceso puede ser reventido por una condición política social distinta. Concretamente, con un liderazgo que estando cerca y al lado del proceso va a ser capaz de tener una influencia y un debate en lo que va a suceder. Fíjense que, entre las cosas nuevas que pueden suceder en el futuro, está, porque ha sido anunciado, que hiciera un Ministerio de Economía Social. Si hay un Ministerio de Economía Social, quiere decir que va a haber un ministerio que se va a ocupar de una cosa que tiene mucho que ver con la participación popular y con otro sector de la economía que no es la economía capitalista, es otra economía. Hay algunas leyes tan presentadas hoy, como la ley de cultura, que tiene un proceso participativo en su discusión que va a ser sancionada o podrá ser sancionada después. Quiere decir que, en el proceso que viene, hay un montón de situaciones que son o la continuidad de esta o lo que van a suceder después con el Ministerio que suponen que, de nuevo, viene a ser cada vez más claro que la política concreta es el proceso de producción de políticas públicas, que es justamente en ese terreno en el que se decide, se toman las decisiones. No es que las decisiones ya están tomadas en algún lugar y entonces no tenemos más remedio fatalmente que algo que está preparado en cada lugar es lo que va a suceder. Sino todo lo contrario. Lo que va a suceder va a ser un proceso de interacción, de debate y de participación de actores que podrán terminar influyendo en eso. Entre ellos, este sistema que estoy contando, de un liderazgo fuerte que va a estar afuera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, como Carta Abierta, tenemos mucho que hacer si mejoramos nuestro papel como Carta Abierta, nos preocupamos por el proceso de producción de las políticas públicas y no solo nos quedamos esperando a ver qué decisión se toma o qué decisión no se toma. Y nosotros tenemos, desde Carta Abierta, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la democracia, de la ampliación de la participación popular y todo ese tipo de cosas, aspectos muy particulares en los que nosotros podríamos opinar, que no son de alta especialización, por decir así, como puede ser la energía o cualquier cosa de ese orden, que seguramente tendríamos poca significación si hacemos debates en esa línea. Quiere decir que en lo inmediato lo que tenemos es una situación, una situación de otro orden que la que venimos teniendo hoy. una situación de producción de políticas públicas que va a cambiar con relación a la presente, donde había un cierto verticalismo y un centralismo del Estado, vamos a tener una situación de que ese verticalismo tenga que abrirse a un sistema más amplio, más abierto, más democrático. Y eso tiene que ver con la idea de que todo proceso de transformación que hoy se está viviendo en Argentina y que se podría vivir en otros países de América Latina, supone una transformación del proceso democrático. Porque está el capitalismo como sistema, pero está el sistema democrático como relación para el proceso de las decisiones. Y ahí hay una relación. Si no avanzamos en la construcción, en el mejoramiento del sistema democrático, difícilmente vamos a poder alumbrar algún proceso de transformación en el sistema general de las relaciones económicas y políticas. Y por último, he escuchado en algunas reuniones de debate por ahí, etcétera, etcétera, a veces se dice, bueno, no importa al final qué pasa con el kirchnerismo, porque lo importante es que lo demás que se creó se mantenga y si el kirchnerismo no se quiebra, se divide o desaparece, qué sé yo, no es tan importante. Yo quiero decir que me parece que es al revés. O sea, que si tenemos todo lo que tenemos es porque tenemos kirchnerismo y si hay un movimiento que ha mostrado una cierta capacidad de relacionarse con su época y reconstruirse todo el tiempo ha sido el kirchnerismo y por lo tanto, el mantenimiento del movimiento kirchnerismo y de su crecimiento y su recreación continua es la garantía fundamental de que en cualquier condición posterior que esté el sistema político argentino tengamos posibilidad de seguir profundizando y mejorando los pueblos. Muy bien.